Con Día Llegas, hasta el martes 8, atún desmenuzado día por 170 gramos a 990 pesos y leche en sachet marca seleccionada por un litro a 1295 pesos y además papel higiénico doble hoja día por 4 unidades a 2250 pesos ahorra también con cupones Club Día, con Día Llegas